Entonces, una cosa es el espíritu de Coré y otra cosa es la provocación que los líderes espirituales están operando en su iglesia. ¿Cómo tú crees que una persona no va a ser rebelde si una persona está en un proceso y no te vio a ti en la puerta de su casa? Entonces, ¿qué dice la palabra? Padre, no provoqueis vuestros hijos a ira. ¿Cómo va a ser que tú duras 15 días sin ver a tu hermano? Tú como pastor, como líder y cuando el miembro llega a la iglesia, tú lo que haces es tirarle un misil desde el altar y tirarle una puya y maltratarlo. Pero tú no tuviste el tiempo que tú te ibas a llevar en ese púlpito tirándole esa puya a esa persona. Tú tenías que tomártelo cogiendo una llamada. Tú vas a durar 5 minutos insultando a esa persona, pero tú solamente vas a durar un minuto. Aló, mi hermano, Dios le bendiga. Tengo días que no lo veo en la iglesia. ¿Qué le pasó? ¿Cómo está? ¿Se siente bien? Entonces, dependiendo de lo que él le diga que usted le va a dar la reprendida. No, pastora, lo que pasa es que estaba desánima. Mire, levántese. No, pastora, no me pasaba nada que me quede. Repréndalo. Pero no se ponga a hacer un juicio sin antes usted obrar, sin antes usted investigar. Dios le bendiga, Dios le guarde, shalom o brajo. Dios bendiga, un beso y un abrazo desde la distancia. Un saludo a mi amada Marleni allá en Honduras y a su esposo. Gloria sea al nombre de Cristo, pastora y este glamour. Hay un coque, me puse el airecito, usted sabe aquí. Pero yo voy a decir como dijo alguien en las redes. Si yo digo que estoy en Dubái y tú me ves, tú estás en Dubái. No estoy en Nueva York, hermano, pero esto es un acto profético. De que voy para USA, voy para Maryland. A ver a Ambal Penélope y a Brangiana. Dios bendiga a mi amada Dulce y a mi amada Annie. Mi amada Dulce estaba de cumpleaños ayer. Mi amada Dulce, felicidades muñeca, felicidades a mi amada que estaba de cumpleaños. Mi amada Dulce y mi amada Annie son los dos ángeles, hermano, que Dios me ha enviado a la vida de Ámbar allá. A veces la gente se desespera, pero cuando usted ora a Dios, Dios sabe contestar peticiones. Bendigo a Dios por la vida de estas dos mujeres que le han sido de mucha bendición a Ámbar. Pastora, ¿de qué vamos a hablar? Wander y Margaret, ¿de qué vamos a hablar, Wanderley? Vamos a hablar del espíritu de Corea. Entonces, ¿usted cree que el asunto de los coreistas es un espíritu Wander? Yo entiendo que ese espíritu han dado a través de los tiempos y existen iglesias que están siendo afectadas por ese espíritu. Ahora, yo quiero que nos pongamos en contexto, porque muchas veces alguien como con maldad subió a un corte. Señores, yo no soy una persona que le mando rebeldía al pueblo. Mi problema es, hermano, que yo tengo un diseño de parte de Dios. Yo soy pastora y yo nunca le voy a transmitir a un pueblo rebeldía. El problema es, Wander, que cuando tú hablas la verdad, delante del cojo no se puede hablar. Y hay gente que cuando tú le tocas, su parte es vulnerable. Ellos tienden a hacer video reacción, agarran corte, lo sacan de contexto y no nos importa. Yo soy cristiana y yo sé lo que dice la Biblia. Entonces, cuando hay personas que cuando ven sus intereses tocados, ellos arremeten contra ti. Nunca voy a ser una pastora que le voy a transmitir rebeldía. Si yo corrijo algo, que Dios me habla y usted es un pastor y es una pastora de Dios y el pleito no es con usted, usted tiene que dejar que la bola ruede, porque ahí es que entran los problemas. La pastora Kenia le está mandando rebeldía al pueblo. No, no es rebeldía, hermano. Es que usted como hombre de Dios tiene que tener un alineamiento. Entonces, hay profetas que son profetas, que son amigos de los pastores, que ellos nunca ven la debilidad que el pastor tiene ni el líder. Y cuando le toca ir a los lugares a comerse a la gente, ellos se comen al pueblo. Pero cuando le toca reprender la mala acción del pastor, de su séquito y de su grupito, entonces ellos solo le pasan paño tibio. Y por eso es que hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos pastores y muchos falsos profetas, porque el hombre de Dios, por eso no creo en gente que se pronuncian como voz cantante, pero en su juicio no son equitativos, ni son justos, ni son misericordiosos. Para un hombre de Dios, hacerse notar como voz de Dios en la tierra, no puede ser sectarizado. Desde que Kenia Fernández, como pastora, se relaciona con un grupo, y ese es mi grupo, y ese es mi coro de bazán, y no importa lo que tú digas y lo que tú hagas, yo te voy a defender a ti, porque tú eres de mi grupo. Usted podrá tener, le va a pasar como la iglesia de la odisea, que el Señor le dijo a la iglesia de la odisea, tú tienes esa apariencia de que estás viva, pero estás muerta. Ahora, vamos a marcar la diferencia, Wander, entre el espíritu de Coré. Todas las acciones en las iglesias y toda la autoridad que hacen las personas no es el espíritu de Coré. ¿Entendiste, Wander? Vamos primero a establecer qué es el espíritu de Coré, para que la gente entienda, pastor. Cuando hablamos de Coré, hay muchos coreitas, porque inclusive en los salmos, hay salmos que se llaman Coré, de los hijos de Coré. Hablamos de las doce tribus de Israel, y todo el mundo sabe que a la tribu de Levi, fue a la tribu que se le adjudicó lo que era el sacerdocio. El espíritu de Coré, Coré, era una de las familias de la casa de Levi. Eran tribus, pero esas tribus tenían príncipes, que eran las cabezas de las familias de la misma Coré. Entonces estaban los hijos de Asá. En la antigüedad, en la parte litúrgica y en la parte del servicio, la tribu de Levi, de cada familia que se titulaba con el nombre, tenían oficios en el templo de Dios. Ahora, ¿qué pasó con los hijos de Coré? Los coreitas fueron un grupo de personas que se levantaron con una revolución y con un irrespeto hacia la persona de Moisés. Y a veces, hermano, he escuchado a la gente que para manipular dicen, porque la Biblia dice que tú no te puedes levantar contra el ungido de Jehová. Porque la Biblia dice que Aarón y a María le dio lepra porque murmuraron de Moisés. Ahora, usted está mirando, no estamos apoyando la murmuración. En ninguna parte se hay que murmurar porque usted tiene que hablar de frente. Pero analice a qué tipo de líder era que el Señor se estaba refiriendo cuando habló de la murmuración de ellos. Está hablando de líderes que eran sin doblez. Un líder como Moisés de una sola talla. Ahora, ¿en qué consistió la rebelión de Coré? Que hicieron grupos, hicieron anillos para levantarse contra Moisés. Cuando Moisés lo único que Dios había hecho con él era sacarlo de su zona de confort, llevarlo 40 años para procesarlo en un desierto y luego enviar a Moisés a la casa de Faraón, a Moisés enfrentarse contra todo un sistema, tanto terrenal como las entidades demoníacas que operaron en esa liberación del pueblo de Israel. ¿Cómo se le opusieron? Pero ¿cómo la mano poderosa de Jehová los trajo a libertad? Ahora, ¿qué hicieron los coreitas? Se levantaron contra el sacerdocio. Hay personas, hermanos, que ellos creyendo, y tú se está dando cuenta que hay personas que ellos a usted directamente no le tiran. Y cuando usted ve toda esta malicia en el evangelio, usted dice, wow, y cómo hay metodologías diabólicas y animal que se utilizan en el mundo y esas acciones se filtran en la iglesia y esas acciones son mundanas porque la gente, hermano, ha confundido la mundanalidad. Mundana es que tú saludes a una persona que tenga otra corriente de pensamiento, una mujer que se ponga pantalón. Eso es mundano, hijo del diablo. Pero hay muchas personas, hermanos, que siendo personas que profesan una sana doctrina, conservadores, en su modo operando, hermanos, son perversos y maquinadores. Hermano, tienen una sagacidad, tienen una malicia, y tienen un manejo de persecución que usted dice, wow, pero yo no pensaba que en una persona lavada con la sangre del pacto pueda haber tanta amaldad. Mira, llama, llama a fulano. Mira, persigue a fulano. Mira, yo necesito que tú llames y ciérramele la pastora. Aló, fulana. Mira, no me permita que la pastora Kenia predique. Mira, fulano, en tu altar, agarra ese corte, pa' súbelo. Y sacan todas las cosas de contexto. Y solamente la mano de Jehová te puede ayudar. Porque los coreítas se pusieron a una. Se pusieron en el poder del acuerdo para ellos levantarse contra Moisés. Pero muchas veces, hermanos, la gente piensa que el tú hablar con autoridad es que tú estás soberbio, altivo y arrogante. Y muchas veces tú tienes que decirle a Dios, tú tienes que decirle a ellos que yo soy tu siervo. Tú tienes que decirle a ellos que yo soy tu siervo. O sea, dice la palabra que Dios hace diferenciar entre el que le sirve a Dios y no le sirve. Porque, hermano, hay gente que hace años que no le sirven a Dios. Hay gente que hace años sus plataformas se salieron del hilo de Dios. ¿Y en qué se han convertido sus plataformas? En enganches, en compañía de rebeldes, en ministerios para derribar a otros. Mira, yo no le puedo tirar a ella, pero tírale tú por mí. Y se arma lo que se llama la liga y el coro de la maldad. Y tú te sientas y la gente cree que tú no sabes ni conoces un santo espíritu. Pero cuando Moisés agarró y Moisés habló, ¿qué dice la palabra? Moisés se paró. Parece que ya Moisés estaba cansado. Dijo, si vosotros morís, como mueren los otros mortales, no hay problema. Porque Moisés en ningún momento, hermano, procuró estar en la posición. Ahora, hay gente que tienen posiciones ministeriales. ¿Por qué? Porque ha sido a base de persecución, a base de engaño, cerruchándole el palo a gente y vendiendo una personalidad que a un indio y que ellos le pueden vender ese cuento. ¿Por qué, pastora? ¿Y por qué usted dice estas cosas? Porque el pueblo está ciego, sordo y mudo. Hay gente que viendo no ven y oyendo no oyen, que a la gente se le sale la soberbia y la arrogancia a flor de piel y que usted le ve a la persona el enganche y usted le ve el marketing. ¿Qué es lo que está generando sonido? Déjame arremeter. Y usted ve gente, hermano, que presume en ser gente de Dios y parecen mujeres barriales. Presumen, mi hermano, hablando de una supuesta santidad y hablando de que de unos códigos y usted cuando se siente escuchar los programas, usted dice, eso es de Juanita que está hablando. Esa puya fue a la pastora Kenia Fernández. Entonces, ¿qué le pasa a la iglesia? Que ha perdido el norte. Pero Moisés no se retacó a hablar porque Moisés sabía que la elección del sacerdocio de su familia no fue porque él se unió al coro de la maldad, no fue que él le cerruchó palo a nadie, no fue el que decidió, miren, y se vive en una ola de cosas que a usted le da pena, gente retrógrada, gente hermano con doble moral, que ellos son los dueños del evangelio y por eso usted ve gente que se les revoltea y la gente le está llamando rebelión de Coré a personas que están cansadas de la opresión del pueblo porque usted puede portar una gracia, usted puede portar una santidad, pero cuando usted viene con un espíritu de engaño y con una manipulación creyéndose que usted es la tarzana del evangelio y que tú eres el tarzán y todo el mundo conoce la doble moral, hermano, porque la gente habla de doble moral en el mundo, pero hermano, en el evangelio se está viviendo una cosa que tú nada más dice Cristo no venga porque la gente de Coré a través de una envidia y de un cielo ministerial se pusieron a una y hay gente, hermano, que se alinean y dicen vamos a ponernos de acuerdo porque a la pastora Kenia hay que tumbarla, hay que hacerle un lío, hay que descreditarla, el sistema no pudo con Cristo, los fariseos se unieron, Pilato se unió, Reba Shenda, lo que viene de parte de Dios no hay diablo que lo tumbe y las cosas hay que dejárselas al tiempo, ay no se pesca, hay mal revuelto, bendito Dios, ¿qué hizo Moisés? Moisés se levantó con autoridad, pero la gente le está llamando rebelión de Coré a un paquetón de líderes sinvergüenzos, charlatanes, que no honran su llamado, que no están detrás, no están detrás de su cuarto, hermano, hay gente que no tienen que estar en las redes, ¿tú sabes por qué? Porque su nivel de compromiso no le permite, entonces, ¿qué es lo que no está diciendo la palabra? ¿Podemos decir nosotros que esta generación tiene la renalación de Coré? No, es que a nosotros, los hombres de Dios, nosotros, nos falta darnos un baño de esos liderazgos, usted agarra y le hace un escrutinio a ese liderazgo de Moisés, usted agarra ese liderazgo de ese mal doqueo, usted agarra ese liderazgo de David, hermano, usted agarra ese liderazgo de Abraham, eran hombres, hermanos, que amaban el pueblo, que no andaban detrás de sus beneficios, hermano, hay un narcisismo en medio del pueblo de Dios, hermano, hay un mover de un egocentrismo, ya no queremos vender a Cristo, queremos vender la personalidad, yo soy el varón de la iglesia, yo soy la varona, yo soy la rebequenda, la santísima trinidad, ya no es, la santísima trinidad, no es el padre, el hijo y el espíritu santo, ya Cristo no es lo que modelamos en nuestra prédica, estamos narcisistas, nos vendemos nosotros, nosotros somos los autores y consumadores de la fe, nosotros morimos por Cristo, entonces, una cosa es el espíritu de Coré, y otra cosa es la provocación que los líderes espirituales están operando en su iglesia, ¿cómo tú crees que una persona no va a ser rebelde si una persona está en un proceso y no te vio a ti en la puerta de su casa? Entonces, ¿qué dice la palabra? Padre, no provoqueis vuestros hijos a ira, ¿cómo va a ser que tú duras 15 días sin ver a tu hermano? Tú como pastor, como líder y cuando el miembro llega a la iglesia, tú lo que haces es tirarle un misil desde el altar y tirarle una puya y maltratarlo, pero tú no tuviste el tiempo que tú te ibas a llevar en ese púlpito tirándole esa puya a esa persona, tú tenías que tomártelo cogiendo una llamada, tú vas a durar cinco minutos insultando a esa persona, pero tú solamente y vas a durar un minuto, aló, mi hermano, Dios le bendiga, tengo días que no lo veo en la iglesia, ¿qué le pasó? ¿cómo está? ¿se siente bien? Entonces, dependiendo de lo que él le diga que usted le va a dar la reprendía, no pastora, lo que pasa es que estaba desánima, mire, levántese, no pastora, no me pasaba nada que me quede, repréndalo, pero no se ponga a hacer un juicio sin antes usted obrar, sin antes usted investigar qué es lo que no está pasando, hermano, estamos haciendo de todo, pero la mayoría de esta generación no se está pastoreando, ahora somos pastores ejecutivos, me voy a poner yo porque no es la condición mía, pero como el pastor está al frente de la iglesia, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Vivimos de evento en evento, pero no estamos pastoreando las ovejas, lo que vivimos es delegando, no predicamos, no damos la enseñanza, ya nadie nos ve, raramente nos ven en los cultos de los hogares, raramente nos ven en las evangelizaciones, porque ya nos hicimos profesional, entonces yo entiendo que el liderazgo, Dios nombró los líderes y usó la boca de Getro para ayudar al pastor, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que si un pastor tiene siete, ocho, diez años en una iglesia y ha formado un liderazgo, el pastor no se puede desgastar porque es un ser humano, para eso formó líder y mandó, pero hay un equilibrio entre yo mandar y nadie verme y yo pastorear, entonces ahora lo que se está vendiendo en la imagen, espérate, si yo entiendo que yo era la persona que estaba arriba, porque ¿qué fue lo que le pasó a los coreístas con Moisés? Que ya ellos no se sentían que ellos eran, porque ya toda toda la dirección estaba sobre Moisés y Aarón, pero el problema es que no fue que Moisés y Aarón hablaron mal de nadie, llamaron por teléfono, mandaron a llamar para cerrar puertas, para brechar y para cerrar, no, Moisés no le tuvieron que apagar la luz de nadie, fue que Jehová escogió a Moisés como el líder espiritual desde el nacimiento de Moisés para libertar a su pueblo que estaba esclavo en Egipto, pero tampoco Aarón lo estaba buscando cuando Aarón fue la persona que Dios escogió y es verdad, Aarón tenía su salta y su baja, pero fue Dios que lo escogió, no fuiste tú, porque Dios no le dio la autoridad a los hombres de dar liderazgo ni de nombrar, por eso quien da los dones y quien da posición es el Espíritu Santo, pero los coreístas dijeron vámonos a revoltear porque es que ya Moisés está brillando más que nosotros y hay gente hermano que se junta, mire hay que tumbar a esa mujer, esa mujer ya no pasó el arroyo, ¿quién fue que te dio la fama? ¿la buscaste tú haciendo daño? ¿la buscaste tú haciendo doble moral? ¿la buscaste tú haciendo asesión de personas o fue Dios que te aposicionó? Entonces, con mucho respeto voy a mencionar una palabra que vi en un reel que decía como es el predicador de aquí que se me fue la guagua ahora mismo Michael Capiadosa dijo Michael y mire y ese reel que lindo me gustó dice hay personas dice Michael que la gente falsa camina a una velocidad fuerte y que camina rápido y tú crees que va rápido pero que una persona original camina lento pero con paso seguro así que mientras más rápido camine un falso y más se esté llevando el mundo por adelante así mismito su falsedad va a ser desnudada porque hay tiempo y hay ocasión ¿qué creían los de Coré? que iban a matar a Moisés y Moisés tuvo que levantarse ay ¿por qué no dijeron que Moisés dijo ah pero si ustedes mueren como los otros mortales? entonces ¿qué se supo? que el coro de la maldad se unió para hacerle daño a Moisés y a Arún pero Dios no come corazones Dios no come intenciones Dios lo que conoce la voluntad por eso amado es que yo soy cristiana porque usted puede montar su escenografía y montar su teatro y hacer su guión y que usted es el santísimo y que usted es la santísima trinidad y al final de la jornada Dios a cada quien lo va a poner en evidencia entonces ¿puedo yo como mujer de Dios y hombre de Dios provocar las ovejas a ira? ¿puedo yo provocar las ovejas a irreverencia? muchas veces hermano hay líderes que le hablan a las ovejas como que son su papá gente adulta que porta una cédula la Biblia te da un código de alineamiento de cómo tú tienes que conducirte con tu prójimo son personas adultas que tú estás portoreando gente con formación con sentimiento ahora ¿dónde usted usa la autoridad? pero yo he visto hermano pastor y hablándole a miembros como que son muchachos y le han dicho cállese señores y la gente ha malinterpretado la autoridad que Dios te da con la manipulación y han provocado personas adultas que si la persona a ti te habla duro tú no puedes dáselo al diablo porque fuiste tú que llevaste a esas personas extremos los coreitas se les metió un solo del diablo con Aarón y con Moisés pero ellos ellos hicieron fue cuchillo para su garganta porque al final de la jornada ¿qué pasó? que a ellos se lo tragó la tierra vivo pero ellos fueron para allá atrás de su séquito entonces ¿cómo decir y cómo definir el espíritu de Corea? hay espíritu de Corea si podíamos decir hay personas que los pastores los pastorean los ministras los lideran y ellos sin razón se te revelan yo he pasado por muchos grupos de Corea a mí sí hermano traiciones de gente que si yo no había tenido a Dios yo no debería de haberlo mirado gente que yo me peleé los ojos sí hermano y hacerme reunión secreta y me acusa y armarme reunión en la iglesia y yo creer que una cosa y cuando una buena reunión pero ¿cómo le ha ido? porque con los coreitas tú no puedes pelear con los judas no se pelea los judas se matan solos y hay una palabra que dice que la palabra de Probeo dice que al que paga mal por bien dice que el mal no se apartará de su casa así que tenga usted cuenta de cuando usted alguien lo llama para seducirse para usted ser doble voz de un hombre de Dios siento misterio no se ponga a estar metiéndose en pleito que usted no le ha orado a Dios ni le ha ayunado a Dios para usted levantarse contra gente cuando usted solamente escucha un solo sonido del río y veo muchas personas hermanos que se inventan y ya yo aprendí la lección hay gente que se inventan de tu sonido y hablan mal de ti para buscar allá a ustedes pero sepa usted que usted le va a dar cuenta a Dios ¿sabe por qué? porque David Axalón se levantó contra David y Aitofel era personal de David y cuando Axalón vio porque mire mis hermanos no se sorprenda usted hay temporada mire yo pasé la temporada que pasé y a mí se me fueron abiertos los ojos yo supe quién era quién y yo aprendí ¿vas a cambiar? no porque tengo que vivir lo que predico nunca voy a decir el que se me levantó contra mí le voy a pagar mal el que no tuvo conmigo no, 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 no a todo el que yo pueda le extendí la mano pero ahora sí soy selectiva créanlo mis hermanos en este proceso yo conocí a todo el mundo personas muy mías que se me doblaron doblar ¿qué yo voy a hacer? no no voy a tener la misma confianza no, nunca será lo mismo yo me retiro me necesitas te sirvo me necesitas en ayuno económico moral y espiritual pero no te entrego mi corazón lo hago por el amor de Cristo ¿a quién me aferré? me aferré a Dios más que nunca y me reaferré a mi familia y le dije al Señor Padre parece paradójico que hay un verso tuyo que dice cuando Jesús dijo mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre pero en mí no se cumplió a mí lo que me tenían que amar fue lo que ya usted sabe pero ese no es el tema vamos vamos a ponernos en contexto pero aprendí mi familia mi esposo mi hija mi nieta mi mamá mis niñas mis hermanos yo dije ahora es que yo me muero más por mi familia todo el que pueda hay otra gente que me extendió la mano pero también me di cuenta de sus traiciones de espalda pero estamos en paz hay procesos que Dios permite entonces ¿qué pasó? que hay personas que tienen reseñas contigo y en el momento de tu debilidad se van a liar con los que te quieren destruir porque Aitofel tenía un veneno en contra de David y cuando Alsalón se levantó contra Aitofel entonces Alsalón y Aitofel hicieron una alianza y provocaron la destrucción de David y aunque David falló Dios lo perdonó lo restauró amén porque hay personas que van a escudrir van a esconder cosas ¿qué era lo que tenían los hijos de Coré? una envidia y una persecución fuerte con Moisés cuando Moisés dijo yo no busqué esto Moisés no estaba buscando eso ahora que hay gente rebelde si hay coreita porque hay gente hermano que son malos se hacen llamar evangélicos comen pastores al ajillo y yo me he dado cuenta que en estos tiempos mientras más mal pastor tú eres más te quieren yo he visto gente sacando espadas por líderes que yo conozco la maldad de esos líderes y el daño que le han hecho se comen su comida sola su propiedad para ellos y a su familia a los miembros no le dan ni un kiki los miembros viven desbaratados y ellos teniendo posibilidades buenos viajes buenas ropas bueno de todo con el dinero del pueblo y se olvidan de la gente que ha estado ahí contigo es verdad la iglesia no es un asunto de beneficencia pero a medida de que tu economía crece tú tienes gente ahí que son fieles que quizás tú no le puedes resolver un problema de 100 mil pesos pero si tú le das 20 nada más le faltan 80 y hay mucha gente hermano malo en el evangelio y hay mucha gente que los pastores se han pelado por ellos lo han querido lo han buscado y esos son los primeros que le han sacado que te meten el cuchillo pero que le reta a usted amado no deje que el diablo le dañe su corazón hombre y mujer de Dios tú que estás pastoreando siempre Dios te va a poner un remanente fiel y si ellos sean fieles infieles mantente tú siendo fiel porque Dios te va a pedir cuenta y cuando llegues a la presencia de Dios vas a estar en paz Wander ¿cuántos minutos? ah bueno pues entonces ya usted sabe el espíritu de Coré es un levantamiento de rebeldía de celo ministerial pero el final de consejo es si algún pastor o algún líder escucha esto no le llames a todo espíritu de Coré porque la Biblia dice si usted hace asesión de personas entre sus miembros si usted cuando Juan peca y María peca pero María es la de tu séquito y cometió el mismo pecado a Juan tú le metiste un año pero María como es tu complinche le metiste tres tú eres hijo de Satanás y te voy a decir algo y se lo voy a decir a los pastores porque Dios me lo dijo hay muchos pastores y hablo a nivel general que se van a perder que ellos andan caminando por el infierno y no se dan cuenta pregúntame por qué Juan porque hay un punto que la iglesia no ha querido escuchar ni entender y llámese general la Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos y usted sabe cuánta injusticia la gente diciéndole a un a las ovejas mira tú sabes yo sé que eso no es pecado pero no me puedo revelar porque Juancito me hace un lío en la iglesia eso es hipocresía mira tú sabes no podemos no tú sabes pastor que usted creó te dicen una cosa a ti y otra cosa de espalda y mucha gente hermano dicen bueno yo no me puedo parar defender al pastor Dionisio yo sé que lo que se está haciendo con el pastor Dionisio es una injusticia pero si yo me levanto y lo hago me van a hacer rucha el palo tú sabes la gente que le quisieron hacer daño a Cristo usted sabe cuando ese ciego de nacimiento le preguntaron a los padres mira y él era ciego que hicieron esos padres no defendieron a su hijo hermano sabe que le dijeron él que diga que diga a él si él es ciego pero porque ellos dijeron porque ellos sabían que Jesucristo andaba incachablemente ellos sabían que Jesús había hecho el milagro de devolverle la vista a su hijo pero ellos querían estar con lo doble voz de todo el mundo como estaban los profetas de acá este es el tiempo de los profetas de acá que le están diciendo acá y a Jezabel si sube a Ramón de Galahá porque Dios la va a entregar pero todavía hay Micaías que no están confabulados con el sistema y aunque el sistema lo aborrezca porque sabe algo el tiempo va a poner a cada quien en su lugar sabe por qué escucha misterio cuando Jezabel y acá se compusieron el coro de la maldad Jezabel le mandó cartas a los testigos falsos y los testigos falsos no le pudieron decir a Jezabel mira no nos vamos a prestar tu atención no nos vamos a prestar a ti di todo lo que tú quieras pero Nabó no ha hecho nada dice que puso cartas donde calumniaban a Nabó y aparentemente dijeron Nabó ha hablado mal del rey y hay gente que están apedreando a Nabó y acá y a Jezabel se lo están aplaudiendo pero qué lamentable cuando se levante un profeta llamado Elía y que Dios le diga vete y dile acá y a Jezabel que en el mismo lugar donde mataron a Nabó y ahora cómo se matan a Nabó cuando te asuncian el testimonio cuando el diablo agarra palabras torcidas y te calumnia y gente retrógrada de pensamiento y con bloqueo ministerial sacando cosas de contexto para que un canal le genere view para engancharse agarrar el testimonio de hombres y mujeres de Dios de su trayectoria quizás por un pequeño error ¿cómo usted cree que se llama eso? escucha misterio hay gente que están haciendo como acá están apedreando a Nabó y como fue una calumnia el pueblo está creyendo que es verdad que Nabó blasfemó contra el rey pero qué pasó que hay un Elías que le va a decir a Jezabel mira en el mismo lugar es Rabakima donde tú mataste a Nabó hay mimito y lo mismo que tú hiciste porque juicio sin misericordia se va a hacer tenga cuidado de las confabulaciones tenga cuidado del show mediático en las redes tenga cuidado de las alianzas nunca se junte al coro de la maldad no se alinee para hacerle daño a personas nunca deje de defender a un hombre de Dios por usted decir yo no me quiero buscar problemas yo sé que lo que están diciendo del hermano no es verdad pero me va a caer toda esa gente no te confabule porque hay que tener diseño y hay gente que créalo que con su túnica larga y todas sus cosas el fiel no les espera porque hacen asesión de personas y tienen obras de la carne son chismosos tiradores de puya evangélicos varones hablando de que de falda de ropa de mujeres eso se ve muy feo con un evangélico déjele eso a las mujeres hay mujeres que portan la palabra de santidad que están para corregir el atavío con prudencia y con modestia así que fuera el espíritu de Coré y los evangélicos rebeldes con el espíritu de Coré no se pongan a levantarse contra los Moisés porque todavía en este tiempo hay Moisés hay hombres y mujeres que guardan la santidad que no tendrán un doctorado en Harvard pero aman las ovejas oran por sus ovejas comparten el pan porque esta generación es rebelde y es malcriada no te le levante Coré no te le levante a un Moisés para que no te encuentres con el Dios de Moisés así que ya usted sabe patra el espíritu de Coré Shalom un beso y un abrazo a la distancia No te le levante Gracias por ver el video.